¿En qué continente se encuentra Vietnam? No, quién sabe, yo nomás conozco aquí en Monterrey. Pues estudien para que no estén como yo. La vida se ha preocupado tanto por mí. Xho, S-H-A-W. Ah, como Xho. Xho, así, bro. Xho, Xho. Hey, ¿qué pedo compitas? El día de hoy vengo a hacer dos preguntitas a las personas para que las podamos ver ustedes y yo que responden. Y sin nada más que decir, empecemos con el video. ¿Hace cuánto aproximadamente se extinguieron los dinosaurios? ¿Los dinosaurios? Unos 500 millones por ahí. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Es muchísimo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¿En qué continente se encuentra el país de Vietnam? De Vietnam se encuentra en Euroasia, que son las competiciones de todo lo que viene siendo Europa y Asia y se comprende en todo su país. ¿De qué estás hablando, mo? Así me lo estoy dando en la escuela. Ok, ¿de qué lado está? O sea, pero sí ubicas Europa y Asia, ¿no? Sí, está del lado de Asia. Ah, ¿está fácil? Sí. Lo logró, señor. Miren, primero, ¿cuál es tu nombre? Daniel. ¿Qué andas haciendo tú aquí? No, comprando ropa. Fashion. Sí. Todos sabían de ti. Fashionista. Sí, para la moda. ¿Tú te consideras un amante de la moda? Más o menos. No, pues que se veis tan chido. Estamos morros y hay que... Yolo, ¿no? Sí. Me caes bien. ¿Hace cuánto tiempo se extinguieron los dinosaurios? Hace como 500 años, yo creo. No lo sé, Riri. ¿En qué continente se encuentra el país de Vietnam? ¿En Asia? ¿Me preguntas? ¿En Asia? No, preguntas otra vez, ¿no? Bueno, en Asia, probablemente. ¿Qué jugada fue esa? Bueno, ¿cómo que probablemente? ¿Te dieron seguro? Es que no estoy seguro, digo. Quizá. Por ahí. ¿Y qué pasa si le dices seguro? Pues me puedo equivocar. ¿Y quién? Bueno, en Asia. Muy bien, sí, en Asia. ¿Sí? Sí, está en Asia. Qué suertudos son. Eric. Héctor. No, no sé. No, ya tiene rato. Es una respuesta válida, la verdad. Ya, en un buen rato, ¿no? Sí, ya. ¿Más o menos cuánto? Unos... A quizá, pero un chico de años. ¿Lenguaje? ¿Qué tú crees? No, 100.000 años. ¿100.000 años? ¿Tú qué dices más o menos? No, más. ¿Más? 200.000 años. Digo que es muchísimo más, güey. 65 millones de años. ¿Hace 500 años? Sí. ¿Qué crees que estaba pasando en el mundo hace mil años? Estaba la guerra, la primera guerra mundial, ¿no? Creo que no estás entendiendo el menú. ¿Crees que hace mil años estaba una guerra? Sí, yo creo. ¿Qué tipo de guerra? Los cavernícolas. ¡Ay, mame! Los cavernícolas. Contra los animales, yo creo. ¿Crees que en el año 1020 había cavernícolas, así, guerras de palos y piedras? Sí, yo creo, 15 años, yo creo que sí. ¿Y hace 5.000? No, pues no había nada. Puro bosque aquí en todo Monterrey, Nuevo León, yo creo. ¿Te espantas, no? Sí. Pues mira, los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. ¡Ay! ¡Oh, menos mal! Estuvo cerca. ¿Estoy diciendo que hace mil años se le cavernícolas? Ya sé, va. No, te pasas. No, casi no, no sé. Casi no sé ese pedo. ¡No, te lo juro! ¿En qué continente se encuentra Vietnam? Vamos a agarrar bien p***ejo, güey. Dime algo que no sepa. ¿Cuándo se nació, güey? No, no sé, güey. ¡He perdido, coño! Qué idea, chido. ¿Qué te sirve estar vivo si estás bien? ¿60 millones de años? Estuviste muy cerca. ¿Sí? Están perdidos, eh. ¿En qué continente se encuentra Vietnam? No, quién sabe. Yo nomás conozco aquí Monterrey. ¿Qué me tocaron una canción triste para ti? ¿En qué continente se encuentra Monterrey? No, quién sabe. No. ¡Ay, qué bruto! ¿A qué? No, neta no sé. ¡Mis ojos! ¿En qué continente vives? Aquí en Monterrey, Nuevo León. ¿Aproximadamente hace cuánto se extinguieron los dinosaurios? Hace 65 millones de años. Muy bien, sí, exacto. ¡Son expertos! ¡Expertos, Bob! ¿Cómo lo supiste? ¿Por qué no son dinosaurios? ¿Son dinosaurios? Yo lo sé. Bien pensado, Woody. ¿En qué continente se encuentra el país de Vietnam? En Asia. ¡Oh, man, cac! Bien. Sí, estudié la Segunda Guerra. Quiero agregar, pues me pueden encontrar en Spotify como Xenon Vance. Y pues estudien para que no estén como yo. La vida se ha preocupado tanto por mí. Mira, mamá, yo soy famoso, yo soy youtuber, mi sueño. Arroba, itan, yo bajo show, 1, 2, 3. ¿Show o show? Show. S-H-A-W. Ah, como show. Show. Así, bro. Show. 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 Bueno, espero que te haya gustado este video. Ya sabes que si fue así, debes dejar tu like, compártelo y déjame en los comentarios o algo bonito o una pregunta que quisieras que les haga en un próximo video. Por aquí va a estar una lista de reproducción con todos los videos parecidos a este. Por aquí el video más reciente de mi canal y por aquí en los random. Si le picas aquí te suscribes a mi canal. Cada vez somos más en la Compia Familia. Yo soy el Compita y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!